El Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur de los Servicios de Salud de Oaxaca fue creado el 9 de agosto de 1963 con el objetivo de brindar atención médica y psiquiátrico a la población que lo requiere en todo el estado. Cruz del Sur ofrece atención psicológica integral a pacientes con trastornos efectivos como depresión, bipolaridad, psicóticos, esquizofrénicos o por el uso de alguna sustancia dañina para la salud. La Cruz del Sur es una estrella que ocupan los marinos para guiarse y no perderse, entonces los enfermos mentales necesitan una guía y este hospital es la guía para ellos, para que no se pierdan y recuperen el camino lo mejor posible y se orienten su vida y se traten de incorporar a la vida social. El hospital actualmente cuenta con 84 internos, 22 de ellos son pacientes crónicos, dos están desde el año 1964 y 1967 ya que sus familiares se olvidaron de ellos. Cruz del Sur ofrece una atención especializada y de calidad a los pacientes y el tiempo de estancia varía depende del tratamiento que puede ir de 20 días hasta el año. Para que una persona ingrese al hospital se le hace una valoración médica, debe ir acompañado de un familiar y los estudios de laboratorio donde se determina si es necesario su internación. El hospital psiquiátrico tiene 50 años exactamente y ustedes saben que cualquier circunstancia con cierta edad tiene sus deterioros, sin embargo esas oportunidades de mejora las estamos atendiendo. Lo que nosotros queremos ahora es que la gente sepa y reconozca que existe un hospital psiquiátrico, que es el único hospital psiquiátrico que hay en el Estado, es el hospital que atiende a la población del IMSS, a la población del ISTE, ellos tienen sus psiquiatras, pero cuando necesitan ser hospitalizados sus pacientes nos mandan con nosotros, nosotros les damos ese servicio. Y realmente pues también aquí viene la gente con mayor necesidad, la gente más pobre y recibe también atención aquí en el hospital psiquiátrico. En estos 50 años pues hemos tratado de dar atención a todo aquí que lo ha demandado, gente de Chiapas, gente de Guerrero. En el sudoeste del país solo hay tres hospitales en tres estados que cuentan con las características idénticas al de nuestro estado, Tabasco, Yucatán y Oaxaca. Cruz del Sur cuenta con 204 trabajadores que van desde psiquiatras, médicas y médicos, enfermeros y enfermeras, administrativos, cocineras, jardineros, entre otros. El hospital psiquiátrico subsiste gracias a las donaciones voluntarias y con un poco de apoyo por parte del gobierno, que anualmente aporta 2.600.000 pesos. Cabe señalar que cada paciente económicamente representa un gasto de aproximadamente 800 pesos diarios, lo que representa que por año se gasta 292.000 pesos por paciente. Socialmente el hospital psiquiátrico es visto con miedo, pero es necesario que como sociedad y sobre todo los familiares de los pacientes se involucren en el tratamiento y desarrollo de los internos. La insensibilidad social, realmente esa es la principal problemática que tenemos en el hospital. Hay un equipo de trabajo muy grande, muy colaborador en el hospital, como todos, como todas las instancias en todas partes del país, inclusive en estas casas tenemos algunas carencias, a veces nos falta un equipo que se consigue con el tiempo, pero la cuestión es la sociedad que no nos ayuda a incluir a estas gentes en el entorno. Adán, de 40 años de edad, padece de bipolaridad desde los 14 años, el cual desde hace casi 26 años recibe tratamiento psiquiátrico para poder controlar su enfermedad y mejorar su calidad vida. Bien, 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 gracias a Dios, aquí tenemos nosotros que vivimos de muy lejos, aquí tenemos la solución, mis papás vive muy lejos, mi papá tiene 78 años, mi mamá tiene 70 ya muy lejos para trasladarme de donde soy acá, me sale muy caro esto, pero yo también es mi destino y estar aquí, ni modo, yo tengo 15 días de estar acá y me dejaron otros 15 días para mi papá, vine allí a visitar mi papá, pero para que me vea ya de, como se puede decir, ya que me vea estable, ya él sabe. Adán, oso originario de San Pedro, Jocote y Pac, Cuicatlán, en estos 26 años ha sido internado seis veces, sin embargo, durante 10 años pudo vivir bajo un tratamiento particular, sin embargo, este ya no le fue suficiente, por lo cual ha acudido nuevamente a Cruz del Sur. Pero hay momentos en que floto, que siento que la gente ya me tiene hartas y como que ya me tienen envidia, porque soy muy trabajador, yo en las tres, yo soy muy, me traigo la polva de mi mano, soy muy cambiador, me gusta grabar el machete, me gusta sembrar milpa, me gusta sembrar platanera, me gusta sembrar café, tenemos café, tenemos capicul, mi papá es capiculador hasta ahorita, tenemos tres parcelas de café y no me importa que salga en la televisión, porque, porque no tengo nada que esconder, aquí donde quiera no tengo nada que esconder, si quieren ir ahorita conmigo a mi casa, podemos ir y traerlo, si quieren, si desean conocerla, así, a tapar palayos, pero no tengo permiso todavía de salir, hasta que la doctora diga, porque era así la doctora que mando yo, ¿no? El papá se invitando y todavía no puede salir. Pues entre 15 días que vayan, un mes. Es importante hacer conciencia respecto a estos temas, ya que cualquier persona está propensa a desarrollar un trastorno mental que requiera de una atención especializada. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez. Gracias. Gracias. Gracias.